Las zonas verdes y el parque infantil de la Alameda presentan una imagen de acentuado abandono, que es objeto de las quejas vecinales. Los paseantes critican la situación de mantenimiento en la que se encuentra, que es de lo más deplorable. La verdad que muy bueno, porque parece que está abandonado. Todos los árboles secos, todos los árboles verdes, con folla. Mal, muy mal. Esto está muy sucio. Bueno, va a estar bien cuidado porque le falta mucho. Está algo abandonado. No tiene nada de flores, no tiene nada. En vacaciones por lo menos podían poner un poquito mejor. Para los que venimos de fuera, para que veamos algo mejor. Un paseo por las zonas verdes saca a relucir lo poco que tienen de verde, pues el césped de los jardines se encuentra prácticamente seco y en los puntos en que lo hay sin cortar. Crece la maleza a sus anchas y los árboles se secan uno detrás de otro. A más sano se estaba muy temillor, pero mira, eso está todo sequiño de no enrejarlo. Eso lo dijo en un fuego contra nadie. Dijo que se ve mal, que se ve muy mal. Los asientos escarallados, por baixa de los asientos hay cochinadas. Es un amante del jardín, que usted me ve lo vea. Y mira, le voy a ir a usarlo jubilado y no me voy a dejar nada de esto. No, no está nada cuidado, la verdad es que no. La situación en la que se encuentra la zona de juegos para niños también es muy mejorable. Apenas hay mobiliario para los más pequeños y las pistas de tierra en las que hoy juegan al balón se convertirán en barrizales en cuanto llueva. Y hoy se está bastante bien, pero el día que juega esto aquí, esto aquí es todo un trepetel de bollejo y todo. Porque el otro día estoy hablando con un señor que se ocupa ahí y dice el día que juega aquí, aquí no se da pasado. A xento no da pasado. Pues que está bastante abandonado. Pues que no tienen casi nada donde jugar, porque está todo, mira cómo está. Ya ves, no tienen ni... Hay para niños pequeños, pero para los niños un poquito más mayores ya no tienen nada. A zona de los niños también, hay que un merda dos caderos por aquí y adiante, que cuando no ve nadie deje nada. Yo estoy aquí sentado, ven algún perro por ahí a hacer sus cosas, a jefa fai que no ve. Bueno, pues un poquito abandonado. Bueno, hombre, también hay que ver que ahora con la plaza de abastos también, claro, que no se puede hacer más cosas. Pero bueno, yo único que le veo, que me gusta es porque está como antiguamente. No nada de hormigón, ni nada de asfalto, ni nada. Pero claro, mejorar, sí, se podría mejorar. El mal estado, sumado a las quejas de los ourensanos, ha despertado las intenciones del Consello, que se plantea habilitar la zona que rodea la plaza de abastos provisional. La puesta a punto definitiva está prevista para cuando se haya reformado el edificio original de la plaza de abastos. A nosa idea ahora es tratar de manter o espazo que sí consideramos como zona verde, pues o máis cuidado posible, pendente también de una futura remodelación. A miña intención es que en breves semanas, desde luego, podamos sacar o concurso da nova plaza y o que sí consideramos que oportuno, una vez que se quede valeiro o que o a parte central, e que sea unha zona de máis realmente con un escaso uso por parte dos veciños e veciñas, quizás por la propia configuración, pues a idea de proceder a unha remodelación integral de toda la medad. Los vecinos reivindican cuidados para encontrar salida a esta situación derivada del uso y sobre todo de la falta de mantenimiento y del vandalismo.